¿Por qué el 78% de los votantes se sienten inseguros sobre la moral de los candidatos? Aclaremos la confusión con estos cinco consejos. 1. Mira más allá de los lemas de la campaña. Estudia su historia y acciones, no sólo sus promesas. El comportamiento pasado es un gran indicador de las acciones futuras. 2. Son transparentes y honestos. Mira cómo manejan los escándalos o los errores. 3. Un candidato moral los reconoce y aprende de ellos. 3. Se preocupan genuinamente por la gente. Investiga sus posturas sobre temas sociales y su participación en el servicio comunitario. Las acciones hablan más que las palabras. 4. ¿Quién los apoya? A veces la compañía que mantienen puede decirte mucho sobre sus valores. Dios los cría y ellos se juntan. 5. Después de toda la investigación, escucha tus instintos. 6. Tu intuición a menudo siente lo que está bien y lo que está mal. 7. Confía en ti mismo para tomar la decisión moral. 8. Recuerda, tu voto moldea el futuro. 9. Elige sabiamente y construyamos juntos un mañana mejor. 9. Elige sabiamente y construyamos juntos. 10. Elige sabiamente y construyamos juntos. 12. Elige sabiamente y construyamos juntos.